Provincia de San Pablo Por su historia me dicen, por su historia me dicen San Pablo y Nocachablanca, San Pablo y Nocachablanca La provincia de San Pablo, la provincia de San Pablo Es mi tierra que yo añoro, es mi tierra que yo añoro Mi familia y mi amada, mi familia y mi amada Es un valioso tesoro, es un valioso tesoro Así es mi tierra linda de San Pablo Arriba San Luis, San Bernardino, Tumba B En las historias peruanas, en las historias peruanas Su nombre grabado está, su nombre grabado está La historia de los hombres, la historia de los hombres Pues nunca se borrará, pues nunca se borrará Puñalito Cachablanca, puñalito Cachablanca Amuleto del querer, amuleto del querer Compadécete de mí, compadécete de mí Ya no me hagas padecer, ya no me hagas padecer Quisiera estar en su fiesta, de San Pablo y San Juan Tomando mi cañacito, en carrizo a ñañar Quisiera estar en su fiesta, de San Pablo y San Juan Tomando mi cañacito, en carrizo a ñañar Así es, con ese cañacito de Anispampa ¡Qué buena fiesta! ¡Eso es, 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 fuera! Cantando hoy me despido, así me recordará Diego Mendoza cantando, con José Luis Monterá Somos puro sentimiento, alma, vida y corazón Cantamos nuestras canciones, que medite el corazón Puro sentimiento, puro corazón Así les canta, José Luis Toterán Y Diego Mendoza Sentimiento Cajamartino ¡Eso es, 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 qué buena fiesta! Salud, salud, Isauro y Guillermo Marca Vázquez Arriba tu palé Salud, salud, Elías Terán Guevara Y nos vamos a San Pablo, a su fiesta patronal ¡Eso es, es, fuera!